Bienvenidos a mi canal otra vez. En este video vamos a aprender los meses del año en inglés. Empecemos con Months of the Year. Meses del año. Escuchen la pronunciación de la TH y de la Y. La TH suena como los españoles pronuncian la Z. Ellos dicen corazón. Para hacer este sonido lo que tienen que hacer es pegar la puntita de la lengua a los dientes de arriba y soplar aire. Así hacen el sonido de la TH. Y la Y, dense cuenta que es casi una I, pero no exactamente. No es una I. No es Y. Es I. Escuchen por favor. Months of the Year. Months of the Year. Es casi una I, pero no exactamente. Enseguida tenemos January. Dense cuenta que la J en inglés suena como suena la L para nosotros, pero un poco más fuerte. Para hacer ese sonido tienen que pegar los dientes de arriba a los de abajo y decir January. January. Enero. January. February. February. Escuchen como se pronuncia. February. March. March. Marzo se escribe igual como se pronuncia. April. April. Pongan atención a la pronunciación de April. Así se pronuncia. April. April. May. May. Otra vez pongan atención a la pronunciación. May. May. June. June. July. 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 August. August. Pongan atención otra vez a la pronunciación de agosto. August. August. September. September. October. 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 November. 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 December. December. Ok, para hacer el sonido de la V chica o V de vaca en inglés, acuérdense de lo que les enseñaron en la primaria. Les dijeron que la V chica o V de vaca era una V labiodental y que la V de burro, la V grande, era una V labial. En México, en México, nosotros pronunciamos la V chica o V de vaca en inglés, acuérdense de la V de vaca, 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 la V de vaca. La dicen igual que la V de vaca, 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 la voice el sonido es poquito diferente al principio uno no se da cuenta no está acostumbrado los que somos de Latinoamérica no estamos acostumbrados a la diferencia entre la B chica y la B grande pero en inglés existe una diferencia y pienso que los creo que los españoles también la pronuncian de esa manera la B chica pegando los dientes de arriba al labio de abajo y decir B en la primaria otra vez nos enseñaron que la B chica era labio dental y la B grande era labial labio dental quiere decir que peguen los dientes de arriba al labio de abajo y digan B otra vez pongan atención November November otra vez empecemos desde arriba Months of the year Months of the year January January February 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 March 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 April 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 May 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 June June July 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 August 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 September September October october november november december december gracias por ver el video tengo muchos en mi canal suscríbanse, déjenme sus comentarios y si tienen alguna sugerencia si quieren aprender algo déjenmelo saber gracias